¿Qué es Future Shorts? Hay 104 ciudades en 40 países en donde esta misma programación es vista por el público en general en recintos alternativos al mismo tiempo. La curaduría se basa en mostrar toda la amplitud del formato del cortometraje. Hay documentales, hay animaciones, hay videos musicales, hay dramas y de toda parte del mundo. A veces invitamos a la directora que fue mejor votada en la temporada pasada, Charlotte Scott Wilson, de Países Bajos. Ella va a hacer varias actividades con el público mexicano. Mi película se llama Hold On. Es sobre un cellista que se presenta en una orquesta clásica. Y de repente sufre de ansiedad de performance. No se sabe cómo lidiar con eso, especialmente porque de miedo y de ansiedad es un tabú en el mundo de la orquesta. Estoy completamente honrada, es genial. Recibir la reconocimiento es increíble. Si te haces un film corto y no sabes qué va a suceder. Puede ser hecho y puede ir en una placa y nunca ser visto. Así que recibir la reconocimiento y también estar aquí, verlo con el público mexicano es algo que estoy muy emocionada. Creo que será la mejor experiencia para mí que hubiera tenido con mi película. Y desde luego invitar a todo el público mexicano a que nos acompañe de este 23 de noviembre al 3 de diciembre en nuestra cartelera, en cualquiera de nuestras proyecciones. Son completamente gratuitas y son una muestra de calidad. Somos un esfuerzo que quiere llevar estos cortometrajes, estas piezas muy interesantes a todo el público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!